Duplicamos la apuesta, teníamos noticias de que se podía acercar muchísima gente, muchos vecinos. Así que bueno, contábamos con la materia prima y más que nada contábamos con las ganas, ¿no? Con las ganas y el entusiasmo de este reto que teníamos por delante. Así que bueno, duplicamos la apuesta y llegamos a un alfajor que tiene un peso de 1.350 kilos. Así que, obviamente nos aseguramos un poquito de que no supere nadie, ¿no? Y al año que viene superarnos a nosotros mismos, obviamente. Y bueno, si Dios quiere, yo mediante por ahí hacer el tema del récord Guinness, que está pensado un poquito para eso. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante. A ver, la elaboración fue costosa, ¿cuánto tiempo prácticamente le llevó? Y estamos hace más de 10 días con el tema de la organización y demás. Hemos comenzado el lunes pasado en la escuela de pasteleros, horneando lo que son las tapas, los ingredientes y todo lo que es la logística detrás del alfajor, digamos. Así que hemos empezado desde el lunes anterior y entre miércoles y jueves ya nos hemos trasladado aquí a la carpa para poder armar con todas las capas, el dulce de leche y demás. Esta nota va a salir ya cuando no exista nada del alfajor. Esta es la última imagen que tenemos del alfajor. Pero digo, a la hora de repartir, se va a complicar un poquito, ¿no? ¿Quién se va a encargar de eso? Sí, no, exactamente. Tenemos organizado un poquito eso, ¿no? Queremos que sea lo más organizado posible. Así que tenemos pautado que se pueda llegar a formar una fila con gente con vallas y con gente no de seguridad, pero sí de como una contención, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de avalancha, por así decirlo. Y sea todo organizado. Vamos a cortar, se calcula que vamos a repartir porciones de 100 gramos aproximadamente por persona. Sí, así que teniendo ese cálculo ya tenemos porciones para 10.300 personas. Así que esperemos que todo el mundo pueda degustar su pedacito de alfajor. Y la verdad que, bueno, yo hace unos años que estoy aquí en lo que es la pastelería y la verdad que estoy muy feliz, estoy muy contenta. Es un logro tanto para mí como para la escuela a la que pertenezco, a la que pertenecemos todos. Y la verdad es un orgullo que podamos aportar nuestro granito de arena también para el cumpleaños de Santiago y que, bueno, que sea algo inolvidable para todos y aún más para nosotros. Así que, bueno, estamos muy contentos. La verdad, yo particularmente estoy muy feliz y, bueno, esperamos que a todos les guste y, por supuesto, invitar a todos para el 25 a que puedan acercarse a degustar el alfajor que con mucho esfuerzo, con todos mis compañeros, lo hemos podido lograr.